Cleber le dijo de todo, en ruso, lo insultó a Wagner Love, solo estaba el 6 por la banda izquierda. Guardado para Nelly, sale a tomarlo Lucio, que buena pelota para Guardado, viene, Cacho viene, gol, 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 gol. Gol, 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 de México, lo hizo Juan Carlos Cacho, gran jugada, pero gran jugada de Guardado. Guardado por izquierda, una magnífica definición de Cacho, México le está ganando a Brasil. Lo que habíamos señalado Andrés, que cuando tenía el contragolpe México, lo aprovecharan, lo hizo bien, no la calentaron tanto, Guardado se la pasa a Nelly Castillo. Nelly Castillo, que se tiró bien por la banda, le devuelve un gran servicio a Guardado, Guardado levanta la cabeza y encuentra solo por el centro a Cacho para que simplemente le empujara. Una gran jugada, gran manufactura de Guardado sobre todo, pero también de Nelly, que abre muy bien la cancha. Y sigue Cacá, gran maniobra ahora de Cacá, tapa un hombre al córner. Solo Cacho. Sí, y empieza a repetirse la historia de aquel partido en Copa América, Andrés. Buena la presión del medio campo de México, aguanta, aguanta y el contragolpe, como en aquella ocasión, lo aprovechan muy bien. Aquí la vemos. Deficiente la marca sobre el punta mexicano. Vino el primer palo, ¡gol! 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 Brasileño, lo hizo Claver y Brasil que enseguida empata el partido. ¡Qué momento! Señores, uno a uno en Boston, México y Brasil. Hay partido, hay partido definitivamente. Qué manera de responder. Yo hacía referencia a ese partido en donde increíblemente controlaron bien las acciones. Controlaron bien las acciones los jugadores mexicanos en aquella Copa América. Aquí la reacción es inmediata. La reacción es inmediata de Brasil. Vamos a ver cómo maneja esto México. Se da casi, casi para irse a los vestidores. Van a agregar un minuto para este primer tiempo. Torrado. Aparece Charly, le pega, le pega. ¡Saco el centro para Arce! Cerca México de irse con la ventaja. Qué buena jugada. Empiezan a hacer muy bien las incorporaciones. Tiro de dos veces. Ahora aparece Maicón. Lucio. Kaká. Para Ronaldinho. Qué pelota puso. Va a ir Israel Castro contra Robinho. Que se la lleva por delante. Pero fue, esta pelota sí fue de una presión matemática, milimétrica. Para Ronaldinho. Sale a tomarlo hasta ahí. Johnny Magallón y pasa Maicón. Y va Maicón y llamaron a la bestia. Viene el centro. ¡Es de Kaká! ¡Viene gol! ¡Gol! 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 ¡Brasileño! ¡Gol! Caca aprovechó el rebote que quedó corto, la proyección de Maicón, Sanzido que tapa tarde y Rafa que le regaló el segundo a Caca. Sí, se genera Andrés de lo que habíamos mencionado, de un gran servicio de Ronaldinho que tiene una vez más la visión extraordinaria para abrir la cancha, ver que Maicón aparece solo por esa banda, el pase es muy bueno y corre con fortuna Brasil porque Rafa Márquez había anticipado bien a esa pelota, no le entra bien y le queda en el rebote perfecto a Caca para que simplemente... ¿Y cómo se para con Landín en el área y Giovanni Alberto por derecha? O retrasar a Giovanni que por ahí juegue en el lugar de Arce y que Arce sea el cambio. Con 10 termina el equipo brasileño, Arce que le pegó al arco, Julio César que deja en corto la pelota y va por ella y la tiene el arquero y que cerca estuvo Arce, la baja Afonso para definir el partido, le pegó gol. Gol, 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 gol. Gol, brasileño, Afonso, de arco a arco el balón, ganó el delantero del Jerem Ben que sacó ese remate potente y cruzado para liquidar el pleito. Hay una básica fundamental en el fútbol cuando una pelota viene de arco a arco, la pelota cuando viene de arco a arco, cuando viene por arriba la básica del fútbol es no dejar botar el balón. Se realiza el cambio, ahí está lo que decía, sacrifica un contención, mete a Landín, no le quedaba de otra, vamos a ver cómo acomoda. El partido señores, tiempo cumplido, le va a pegar al arco Ronaldinho, le pega Ronaldinho, le pegó y Memo Ochoa, muy seguro. Muy bien, muy bien. Ahí está al lado de Lano incluso, de aquí lo vemos. Están acabando de ver el partido ahí a Lano y... Los dos expulsados, Valdomero Toledo dice que no hay tiempo para más, ha ganado Brasil por 3 a 1, se saludan en la mitad de la cancha Ronaldinho y Rafa Márquez. Y se va a dar lo que se había prometido, ¿no? El cambio de camisetas. Ronaldinho le da un beso a Giovanni Dos Santos y ahí está el intercambio prometido de camisetas.